El siguiente ponente es Guillermo García Calde Fernández, nacido en Luarca, Asturias y Presidente de la Palma de Canarias de varios autenticados. Es de su hora conocido por todos ustedes, pero es obligado a rendirle un rendido currículo antes de su presentación. Es licenciado en el Biodemo por la Universidad Complutense en Madrid, Doctora en Ciencia de Información, también por la misma universidad, y profesor Guillermo titulado por la Consejería Superior de Oviedo. Fue director del Río de la Provincia en 1972, director general de Editorial de Esa Canaria en Canarias, Asturias y Galicia desde 1985, consejero delegado del Grupo de Editorial de Esa Canaria, que tiene en este momento dos federales en España, dos en Portugal, y él estuvo allí desde el 2002 hasta su divulgación en 2010. Compositor no profesional, como él mismo se califica, tiene más de 10 obras estrelladas en Las Palmas, Tenerife y Oviedo, Vigo, Valencia, Zargoza, Barcelona y Madrid. Es viajero frecuente a los festivales de música en Malloy, la de Berlín, Sarsburgo y Valle, con crítica musical distribuida a los diarios de la Brea Esa Ibérica. Crítico musical permanente en diarios de Asturias y Canarias. Editorialista en diarios del Grupo de la Brea Esa Ibérica, co-autor de varios libros colectivos sobre temas culturales, y además es académico de honor de la Real Academia Canaria de Villas-Arcesa Miguel Alcáncer, es académico correspondiente de la Real Academia de Villas-Arcesa Fernando de Madrid, es hijo adoptivo de las ciudades de Oviedo y las palmas de Gran Canaria y es hijo adoptivo de la Hidro de Gran Canaria. Usted es Guillermo García Alcáncer. El título de esta intervención guía que es La Llama de Jadrina cobra sentido al contemplar en perspectiva el incendio de la etapa budapista de Neymar en una escena artística de Canarias de España y de muchos países. Alejandrina fue una parte de la intervención de Tomás Morales, el cuento más importante de la primera época, el más representativo de Helen Suárez entre los veinte últimos años del siglo XIX y los primeros cuentes del siglo XX. Esta intervención no es durosa, sino aproximada, porque hay precedentes de Tomás y después de su febrana muerte en 1911, exactamente 19 años, permaneció viva la vida mensual, transformada por artistas en gran talento en todas las artes y, generalmente, en arquitectura canaria, en cuyo dominio fue creciendo el mismo desde 1860 hasta la guerra civil, con su fase mejor en la generación de 1948, el año del naufragio de la UNI llamada Interestadio. Como bien sabemos, el beso de Alejandrina es de catorce sílabas, en dos hemisticios, de siete, y a centros en la tercera y la decimotercera. Hay muchas variantes, pero esta es la continuidad más común. No fue creada por Robert Darío, en la lengua española, ni por el simbolista Paul Verne, por lo que también me parece, dato que ven como a Van Gogh y... ¿Puedo ver? Lo de ver están, para mí, de lleno dentro del poesía simbolista, ¿no? Y... Vika, precisamente por eso fue un amigo mío, que es Richard Wagner, que es también simbolista y que, a pesar de que esta vista, la industria de sus órdenes, por largas y por pisadas sobre ellos, estos tres poetas lo adoraron, lo veneraron, crearon una revista vaciliana y, bueno, hay poemas dedicados a él por parte de los tres, ¿no? Y, entonces, bueno, yo, a lo mejor, yo, a lo mejor, yo no soy simbolista por eso, siempre lo quería así. Tú lo clasificaste como modernista también, ¿no? Eh... que también tiene mucho importancia. Eh... Decidían que... que permaneció viva la llave insular, transformada por artistas del tratamiento en todas las artes y singularmente de la arquitectura. Eh... como ya sabemos, eh... esto no fue creado por esta estrofa o esta... de eso no fue creada por un comentario en la lengua española ni por el simbolista, por Marlene y en las princesas. Ya fue usada por Juan Luis de la Cruz, por Apín y otros, eh... en la acción del romanticismo, y ha llegado a suceder en la concluencia de los siglos de siglo XIX, desde mi punto de vista. Los, eh... precedentes nominales de Berlín en Francia, Saldemontagos, Rován, El Chambre, del siglo XII, cuyo influye que es en la mítica del embestero de Cerecía, significativamente relacionada con la antigua ciudad de Alejandría, uno de los iconos del romanticismo europeo. Un importante presidente general que fue el famoso poeta y populista de Tomás de Iliante, y en el panorama contemporáneo, se olvidó de citar al excepcional bueta Justo Jorge Padrón, al torno de muchas obras conmigrantes que felicitó hace cuatro meses y se ha nacido por el coronario. Esta sociedad no ha preparado un homenaje vencido porque fuera uno de mis amigos fraternales. Fíjate. En la epopedia histórica de Canarias, cuyos tres primeros libros dejó concluidos con miles de versos, utilizó tan naturalmente todos los estratos clásicos y, con mucha frecuencia, el sonido argentino. Esta epopedia, en que va a tener cinco volúmenes, solamente ha editado los dos primeros, este terminado el tercero, pero del resto ya tenemos que decidirlos. Aunque alguno ha surgido en la cita única documentario de Tomás Corales, que se sintió en los tepes de las próximas naciones, sobre todo Catullo, Ausonio y Ovidio, y de otros más próximos de su tiempo, como el simulista italiano Capirri da Vincio y el museo catalán Jacinto Bernaguer, al top del poema épico La Atlántida, que fue puesto en música de las obras por Manuel de Canarias. ¿Es sorprendente esta noción de referencias? Yo creo que no. Después de la cita sobre una completa armadura versal en la poesía, debo añadir que la llama de Jandina tiene mis palabras menos que el época de la ecología, que con la luz intensa de la obra y la vida de los legales. Aludo, por tanto, al verso como símbolo de la intensa luz que nace de fuego y se extiende a las artes del tiempo en aquellos años de transición, bastante atribuados por los fracasos y de las organizaciones de la nación española, entregada aquí a la lucha incluente de ajustar a la realidad política, a la realidad social. Empeño que tendría su primera gran victoria en la ley de Cali en los de 1912, mientras en la definitiva llegaría con la división de 1927, un año perdurable y creacionista en las artes del tiempo y las del espacio. La lucha de Jandina era molícrona y se extirpía entre periodos misturados con otras estéticas y momentos internacionales. La obra de Tomás Borales, su grandeza formal, los fogonazos y su brillazos de forma y contenido, la tendencia a observación del alma humana en la descripción de su entorno, sus mitos y viviendas, sus criaturas de carne mortal o de espirme heroica, el deslumbramiento de sus recursos expresivos y la perfección pendiente con lo ético, todo esto creaba una realidad brillante en la que se da la cita de ilusión, los paisajes encantados, como el huerto de los flores de Agaete, donde vivió el escenario doménico, y la fantasía, la melancolía e incluso la tristeza. Si era aventurado y románticamente divino, vio Tomás una mitología de las islas y sus mares en que la emoción embellece la condición y la criatura humana percibe su nobleza contra toda miseria, sin embargo no es una mitología de las islas y la criatura humana percibe su nobleza, porque todas las artes son redentoras en sus instantes de existencia. La llama a la salina simboliza desde el universo la ambición de ser algo más que que veledinos, alogas que veledinos en el desierto que llamamos vida, todos artistas poetanos, lectores y morales se pervivieron convocados con la biblia, un concepto más profundo y transformador de lo que ven quienes la desprecian en su propia creación más han consecuencia en las artes de hoy. Tal vez esté divagando, pero insisto en que el verso deja abrido perfecto y difícil, tan generoso de palabras de un homenaje, tan laroso de la cadencia de un casagota, es un símbolo de la conciencia del ser, mientras que la llama que ilumina es la llamada del poeta a su mundo ideal. Cuando los académicos en las palmas hablamos de este homenaje a Morales en el primer centenario de su muerte, decidimos, con Miravalle al frente, el reparto de área que hizo. Se me devolva la música, como casi siempre, aunque para Tomás no fue especialmente significativa, si queremos hablar de la inspiración y acá de la cena. La música estaba bien, era su sangre. Nuestra presidenta, Rosario Álvarez, podría desmentirme, porque ella es ahora siempre una vez importante investigadora de la música en Canarias, pero si quiere hacíamos trabajo. Y después, en la biblioteca central de la Universidad de Las Palmas, está la sala consagrada a la biblioteca de otras mujeres, que es una verdadera marquilla, más de 5.000 libros y documentos que él entregó principalmente a la universidad. La universidad construyó esa sala para la biblioteca de él, que está perfectamente intensa, que tiene incluso una obra entre la universidad de la corte, y donde se puede hacer que vamos a hacer una cosa que se sintiera sobre la música muy austral y canaria. Lo que hay que lamentar, por tantísima, lo cual es la muerte, crematura y derrota, que dejó, es expreso una obra fundamental iniciada cuando salió a la licencia de la época, que es la historia asociada de la música en Canarias desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Entonces, que era un trabajo hecho tan grande, en el que los dos aportaban distintamente el conocimiento y el saber, el libro, salió el primer bloque, el segundo quedó terminado, pero la muerte derrota era muy problemático, que es ahora llena, y tendría que salir, tendría que salir. Y yo creo que la biblioteca va a apuntar a la universidad y tendría que salir, y tendría que salir, y tendría que salir, y tendría que salir. En resumen, la música no es especialmente sensible al movimiento modernista Canarias. Podríamos hablar de los músicos antecesores, o de Eduardo Power, o Millán Torres, y de los juguetarios del modernismo, pero Tejero Salami y el mismo de Martín Abaña, le dicen un poco de esa estética, de ese talento, porque hacía una música bajada en el próximo modernismo, que tanto se resistió a dejar paso en el nuevo siglo. Dicen poco de los dos, pero si no de ellos, vamos a hablar de música en las recientes convocaciones del misterio de Mariana. El mejor modernismo canario encarna sobre todo la poesía, la pintura y la arquitectura. En cuanto a la primera, contemplamos el autor y la obra más representativos. Y en artes plásticas, retomiendo las muchas figuraciones sobre sus hermanos, Néstor y Miguel Martín Fernández de la Torre, pintor y arquitecto, muy diferentes de la alternativa roca-polineal del modernismo. La roca-polineal. Es especialmente bueno y muy tangible el libro de los arquitectos de los arquitectos y músicos, que se fue también de una manera muy peñatural. Siempre me extrañó la ausencia de músicas inspiradas en poemas de Pajalás. Me refiero a música de concierto porque la posibilidad de las músicas son artes armadas como artes del tiempo en igualdad con las artes de España, llamadas plásticas. Por la abstracción en aquellas de sus imaginarios y la libertad de sus compatriotas formales. Pero no conozco obras funcionales de porte académico, ni buenas ni malas, inspiradas en la poesía no arqueada. Tal vez ocurre esto porque el ritmo y la rima son música. Los acentos sin estipios, las censuras y las curvas de la imaginación generadora y generadora de metáforas son música en sí mismos. En sus excelentes ensayos y calculaciones críticas, sobre todo asistiendo lo mismo, pensarían en otras cosas sus intenciones y personalismo. No he encontrado referencias musicales de importancia, sino tan solo musicales e interesantes. Sin embargo, eso recueta, es extraordinariamente musical, e incluso atrae la imaginación de un sonido fraterno, mucho más que la mayoría de sus poetaños en el espacio de la humanidad. y no es un esforzismo. Dije, dije y me interesan por mis analizadores no populistas de estos poemas, pero conozco dos. Una de ellas, la hace feliz por tesoramía, para ver inteligencia algo. y otra titulada Isla Fortunada, que fue escrita en 2014 por la israelí El-Lamín Sheff, una joven de mil años de la actualidad. Es para que se soplara y lo resta. La autora aparece de ancestros canarios en el occidente de Israel y no los ha estado canarias o estudiado su posibilidad. La custodia del ecuator de la ciudad. Pero respeta curiosamente la vemos en una vez y en todas sus recientes. Titula su poema musical como Mar del Sueño y lo divide en tres partes, que son otros altos poemas. El primer y el tercero titulados Mar del Sueño, de la ciudad infinito, son de la boda de la Atlántica. Y el segundo, más desconocido, es uno de los 17 poemas del mar. Todos son muchos alejantinos. Bueno, pues esta capitula llegó aquí, en manos de Justus Frats, que a mí soy director de la Festa, que conocemos con los festivales musicales. De verano, organiza todos los años en su casa vendiendo, en Montaléu, al sur de la Canaria. Justus entregó la actitud. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Oh, que maravilla. ¡Ah! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Hasta ahora las gestiones no han dado resultado, y es una pena, porque se trata de una música bella y refinada, con una orquesta muy transparente, con poco estufil y sugeridora de músicas líquidas. En cuanto a la obra, que conozco bastante bien, y que podemos llamar, elegí estos textos, cinco entre los 17 sonidos y el libro de su nombre. Pues escribí en estado de pesimismo, por un acontecimiento profesional muy penoso, que luego lo escribí, porque cuarenta años después significa casi nada. Aquel compositor ocasional era periodista cuando vivía en los ochos, y de acuerdo con su esposa decidió conceder su daño sabático. Estaba escribido, y pensé incluso a la gran vida de periodista por lo del músico, pues también tenía estudios musicales. Leía mucho, y tocé un día con los pueblos de la vida de Tomás Morales. Un libro que me pareció plástico. Me puse a moronar de cada año, y en el siglo XVII, en el siglo XVII, en el siglo XVII, año, en que las palmas de la Canaria, que vivían en un momento de su existencia, estaba concluida la música de los cinco poemas. El de Morales era un libro triste, pero me parecía sorpresa la salvación sin igual de cuenta con el misterioso camino de la tristeza. Me dio mucho trabajo con los adoros y los autores, pero fue una experiencia en el siglo XVII, e incluso salvífica, porque al final del abogado coincidió con la situación que había imaginado en esos. El recuperado periodista se sentía una tradición a Tomás Morales, y a su inesperada tristeza, casi vivía de solidaria. Leí sus libros y cantas, y le hice con todas las ediciones críticas a las cámaras. Tengo más preferencias protectoras, claro, pero es Morales muy cómodo y desplazable, por la vivienda de su obra y por la sensible calidad de las imágenes míticas, o triunfales, que coexisten con las cálidas entremaras de sus pueblos y la calle. El dualismo de la roda y la tristeza, encubierto de una fiesta, y el prodigio de la creación, de la comunica, están, en valores abstractos, muy por encima del modernismo musical de Canarias, que fue bastante conservador. Quiero comentar los estímulos, y por qué, de hacer música, de mil recetas, de mil recetas, de mil recetas, que quedó archivado hasta que, en 1980, me animaron a enseñar a la flora y a otras fuentes, presidentes y micro-presidentes del Museo Canario, sin tener que ir a esa sociedad. Por entonces, el ingreso, como sirve socio, de base, existía durante la presentación de una tesis, lo cual tiene otro trabajo cultural. Pensé que los cinco modelos de mar, que completamente inéditos hasta ese momento, podían ser adecuados para el tránsito, aunque exigiera la solidarización en el mismo antedicto. Me fue posible encontrar un guarido que se construyó en lluvia e improvisado en transportar la obra, antes y tuve de su plan olímpica, que era una ingeniera de los tres tiempos de la torre de la Cienciaria. Acompañada por una gambianista de las Palmas, Carolina Guerra, predicida hace pocos meses, ya no en la genocía. El transporte tonal resultó funesto por la sensibilidad de lo tenso y la dificultad de tantas operaciones. Las dos intérpretes hicieron, naturalmente, como primero, y recibí la cartulina de socio del museo. En definitiva, esa partitura fue escrita hace 43 años y se generó hace 40. Ni siquiera seguían las formas, ya que empiezo, porque intenté rendir tributos morales con las formas del suyo, que eran tonales y poderes disolvidos. Y quiero hablar ahora de esa obra de la pista, en mi propósito, que fue que coincidí con el prisma laborales, dicho sea con sinceridad militar. En la Real Academia de la Ley de las Artes, ingresé hace unos 30 años, fui adscrito al Grupo de Música, y en el siglo, después de superar, gracias a la Presidenta, que no nos acompaña, y a los compañeros todos los miembros de edad activa en el Estatuto de la Institución. El primer problema del planteamiento fue de naturaleza estilística. ¿Cómo articular musicalmente el mismo poético de morales con sus propias leyes internas y ritmos percusivos, sus secuencias estróficas, sus cargas culturales y de integración con un tiempo y una esciencia tan peculiar? Salvo sesiones, la música sobre textos poéticos ha sido escrita en la primera identificación de música y verso, confluentes en un plano de comunicación artística más potente que las preocupaciones transómicas y los códigos monéticos. Esa es la identidad de estilo que ha rendido los mejores resultados de la transconciación que asocia la palabra a la música o dice musicalmente el riesgo político. Lo que va a ser los mejores modelos y comprendí que el más alto sigue siendo el libre, el libre alemán y franqueado por mí. Está claro que no vale cualquier música para cualquier palabra. El modernismo con alemán coincide en buena parte como impresionismo musical, razón que me obligó de salvar un largo trecho de mis convicciones en busca de un medio de articulación de los sonidos titulares que no soy impresionista, tomando de ella lo que me convenía. No me parece traición, porque al fin y al cabo, la estética impresionista es justamente la tesora del modernismo que absorbe de ella numerosos elementos. Todo esto llegó a un segundo problema, el de la estructura. El impresionismo extiende la tonalidad, si no altera, y potencia el valor formante de los tibes, por encima del mero colorísimo, pero sigue pegado a la melodía de alturas. Mordura el discurso a partir de una sensibilidad hiperraumática y respeta hasta cierto punto los modos mayor y menor. Utiliza profundamente las diatomías y, en algún caso, el orden de llevarlo o las escalas simplificadas de las músicas extraordinarias. En definitiva, se sirve la regionalidad de las alteraciones de la clave, sin que se contara a fondo la dignidad de la harmonía. Sin recordar las bases de esa concepción impresionista, contemplé con liberalizar los perfectos del sistema, llevando el cronatismo a zonas de riesgo practicables con un cantante de repertorio, no adiestrado en ejercicios microtonales. Traté de hallar una típica del uso del piano y he jugado con un crisma de vaguedades enarmónicas que desdibuja la tonalidad combinante de apariencia. Las tensiones modales y la función armónica de las alteraciones en clave, utilizadas por la economía del cronatismo, como algún agujazo suelo para los días credenciales. El tercer problema, ni el menos formal, ha sido la expresión. Aquí ya no cuentan estilos y sistemas, sino las claves espirituales de Tomás, que generan la belleza en la palabra de Dios. De Morales se tiene muchas letras de la visión académica, y otras de Indala, como son respectivamente, las de sus íntimos amigos a Montalón y a Rosalesada. Eres poetas a su vida. Respecto a la primera y el fechazo a la segunda, nacido en aventuras superficiales muy incompletas, por no hablar de los tópicos erígidos de la axiomas. El cantor del Atlántico corresponde a Richeming Dallon, de un épico a la que hace captura de metáforas afilocuentes que se realiza en el manifiesto. No es puente de mar abierto, como bien sabemos, sino de puertos. Puede captar horizontes, pero su alma está en las tierras ancladas y cercadas, por un mar que no es canino, sino frontera. Y en estas tierras, precisamente islas, mira el mar con galancolía y desespero. En sus bellísimos colmas del mar, es profundamente lírico, y tanto más intimista, cuanto más sonora su parada, cerca de la soledad, abandono en tristeza. Reglame el primero de ellos, Puerto de la Calaria, que es puro de sí mismo. En el último de la selección, de mi selección y del vivo, aparece implícita la muerte que reparte el tiempo humano a la carta. La música acaba de seguir escribiendo la palabra en tiempos lentos o vivos, y en invitaciones de articulación y fraseo, que deben encarnar una sonora, la tremenda suspensión del ánimo, en que desemboca las aparentes exaltaciones del poeta. Incluso las dos versiones escritas en tiempo vivo, la segunda y la quinta, remansan en el centro al final, siguiendo la prueba psicológica de los versos. Esas imágenes inesperadas, en que la generación de los parentes excepcionales de Morales se zambullen de años del alma, que no presagiaron los primeros retos. Las líneas vocales están escritas para un barítono como el extenso. En parte de afinar la emisión, experto en las estructuraciones de intensidad, y ajeno a los alantes. El frecuente uso de agudo de una tesis media, como es la titular, la barítonal, invita a un canto espiritualizado, un diáfago, un tanto incómodo, para primar los valores exclusivos, la atmósfera que la música quiere crear, por encima de diversidades extrañas al sentido de la escritura. Ello, no obstante, se utilizan dos octavos de registro en el objeto de que la voz luzca por contraste, pero son raros los altos informáticos muy abiertos. Al contrario, la línea de canto se desliza sobre diferencias freias de altura, con variantes de difícil instalación, que aparecen apoyadas por el piano, y en otros momentos son contradichas por el acompañamiento, o simplemente va sobre el aire. El robotismo es difícil de recibir con una voz sola, pero se intenta el componente novediano. No he parlato ni el recitativo seco, todo el ciclo se me lo dijo, incluso en periodos narrativos impuestos por la misma dimensión de los momentos en la gran creencia del verso Alejandrino, que por su rigor, si ládigo, me ha hecho suficiente bastante en la búsqueda de sonidos coherentes para acabar los versos con respecto a los distintos y sus acentos básicos. Dicho la barbaridad, me costaba acabar esos versos en su bodega de calencia y sincremientos, pues aún si el resultado no se ha dado a los parámetros, aliento de los saltantes, solamente en la corporación, que ordeno de forma jurística en una secuencia recitativa, como a Dios o a Aria, se presenta a mi final dos frases anismáticas. Me he extendido que he demasiado en describir una obra propia, sin posibilidades de relatar el discurso de su audición. El curator de este ciclo y compañero académico, Vicente Pilellano, intentó darnos la sorpresa de relatar mis palabras con el tacto de dos respuestas de la obra. Se lo agradezco mucho, pero no encontró disponible ni con un intérprete. Y no me extraña, porque esta obra parece gafada por un algo perversa. Tanto en la forma artística original como en el salario de la arquitectación del muy admirado Francisco Marjorado Francisco Guerrero, encarnado por Rafael Levo para el Festival Internacional de Museo de Análise del año 1923 con la división muy prestigioso Maestro Colaco, de Ardeno Chiburra. Ha sido interpretado en varias veces en canales y tenísula y tengo grabaciones, pero ninguna me es especial. Para empezar, ha sido más cantada por mujeres que por hombres, con base en aquel transporte al agudo, entre otras, por las críticas superiores límites del Piedad Millón o protagonistas por la ciudad de la Unión de un memorable rigoleto en el estadio solar, en Talagra de la Curva, en el activo estadio, y poco después como uno de los departamentos maravillosos desespeccionados, y poco después intercute de mis acciones en una sesión de la Sociedad Final de la Comunidad de las Cámaras. Para el estrés de la misión orquestal, o tratando de otra, que hoy día es uno de los barítulos más celebrados en todo el mundo de la ópera. El malarero La Rosa Álvarez, que años antes había ganado aquí en Las Palmas. El primo Mozart, creado por Jerónimo Saavedra dentro del primer concurso internacional de Cámaras de Cámaras, presidido por el Insigne General. Por lo tanto, lo curado, y lo cedro extraordinario Bortlín, y en Llega, de Cámaras. Pocos años después, en la virtud de su palma, aceptó el interabsoluto de la versión por lo que están dispuestos en Santa Cruz de Terencia. Llegó a la isla unos días antes del proyecto. En el primer ensayo de Cámaras, el nuestro Chimú de Dios, constatamos que los carros fríos no conocían la obra, o en el mejor caso, le habían dado una sola virtud. Tras el ensayo, nos entratamos los tres en un camino al final, y tratamos de corregir en un par de horas los playos y las competencias de la redactante, que acabó confesando su problema. Ricardo Mutti, nada menos, director de las carreras le había llamado para presentar el rol titular de una nueva construcción de Rigoretto. Pasaron el día estudiando el personaje y Carlos se acabó rechazando la envidiar la oferta por no sentir en su plena juventud el profundo dramatismo del viejo personaje. Llegó a que lo hice en un buen directo de general, agotado del trabajo como el espótico Mutti, y disgustado por perder la oportunidad de un gran naturalmente internacional y su patria. En resumen, mis canciones fueron víctimas de esa circunstancia. Sonaron las unidades aburridas en el estreno de Espeño y en la repetición del día siguiente de los papas. Muy infadado, el orquestador Paco Guerrero se negó a salir al escenario y compartir con los intérpretes y conmigo el dulce de los aplausos de público. Al día siguiente, se volcó a Madrid y me dijo despedirnos. Te debo una. Casi 30 años después, no me la pagaron. Es cierto, tiene un tubo para evitar la malación del concierto y eso que precisamente no quiero. Otro barrito donde iba a cantar esta música, me dio mucha lata telefónica que otras tardes estaría explicando sus visiones del tipo. Iba a cantarlo con la Orquesta 50 de Asturias porque Maximiliano Valendés, el gran director chileno que había titularizado durante 14 años, quiso incluir mi obra muy moraliana en su concierto de despedida de Asturias. A la hora de firmar el contrato, el barrito, cuyo nombre prefiero omitir, rechazó el caché que lo ofrecían y tras su fortaleza y sus resultados se llevó a cantar en los cajón colocados. Mas Valendés no quiso retirarlo del programa y llamó a una respetable del centro plano regalán que aceptó la oferta en los trenes y tuvo muy poco tiempo para estudiarla y ensayarla. El resultado fue otra versión orquestamente brillante y localmente científica que nos movió a sospechar que en los rechazados también ellos en el mundo musical. En cualquier caso, amo esa obra por haberme ayudado a dar a Tomás Morales que falleció mi hijo a los 67 años dejándonos un regalo inmortal. Conocídote a dos de sus hijos Cristian y Manuel a sus nietos y a dos de sus nietos Mónica y Luis este último querido amigo músico canta que recibe morada y se dedica a la digitalización del sábito musical. En dos de muchas cosas han escrito en signos digitales abuerzo la segunda simponía de Bala, imagínense ustedes. Su padre, representante Lusión, tiene la mismísima casa que se ha hecho venida, respetando los muros interiores de la casa de Genal de 76. Una sala equipada para el sonido, la imagen y la tertulia. Tres categorías llamadas por sus amigos y por el propio Tomás en su tiempo de tecnológico. En el Zaguar no recibo una granidad de escritura de nuestro compañero académico Leopoldo Pérez. No canto ni más. Y concluyo, a mi alta edad aún no conocí una interpretación satisfactoria de los cinco poemas del mar, que creo que es la única música de ahora, salvo que esta sea mejor. La única música hecha con ganas y con seriedad en Canarias sobre temas morales. Ya tiene más de 40 años, pero sí que digo contento de haber estado en una música que me atrevo a calificar un modernista durante dos meses dedicados y frágiles de mi vida. Otras obras de este modesto compositor no profesional han sido estreladas sin ningún problema, pero la llama que se ha tenido un pasado claro. Seguro estoy de ser casi único en cualquier actividad. No, seguro estoy de que ser casi único en cualquier actividad no significa ser bueno. Para ser de todos y cero, sospecho que es Tomás el que no me quiere. Si ustedes conocen a un buen barito lítico, les vuelvo a que me transmiten el tema. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.